He pasado los mejores años de mi carrera aquí y ha habido un antes y hay un después también largo con otras aventuras, pero evidentemente es la que ha marcado mi vida. Todo mi primer año aquí en general, porque supuso muchas cosas. La primera vez que salía de casa siendo joven, mi primera aventura profesional lejos de mi casa. Y con toda la incertidumbre que lleva esto, hicimos una temporada fantástica consiguiendo un ascenso que conllevó a poder debutar en prenavisión aquí. El cuero, me parece con Begoña, encalando a Hassan, Begoña que se abre, ojalá te conoce, ha sido una oportunidad para Javi Moreno, lanzamiento de Moreno, gol del Deportivo Alavés, gol del Deportivo Alavés. Evidentemente la final de Dormu por la relevancia que tuvo, porque era el final a un buenísimo trayecto que tuvimos en esa competición, pero bueno, por quedarme con alguno en casa, jugando ante la afición en la ciudad, pues cualquiera de los importantes de los de la UEFA, como pudo ser el Inter de Milán, o algún enfrentamiento como fue el contra el Barça, que pudimos ganar al Barça y nos colocó líderes. Son partidos muy significativos, de muchos recuerdos, sobre todo porque es parte de nuestra afición y bueno, pues que son los que demarcan un poquito. La decisión de venir aquí, que fue un poco impulsada o empujada por mi padre, que había podido entrenar aquí y conocía un poquito la casa, más que yo, que yo aparte de ser joven, pues no conocía demasiado del club y ante un abanico de posibilidades que tenía, fue venir aquí. Y no lo sé, lo que hubiese pasado si no hubiese venido aquí, no tengo ni idea, tampoco ha sido donde hubiese ido, pero sí que es cierto que con la perspectiva del tiempo, lo que sé que fue un total acierto y evidentemente muy contento de haber podido vivir todos esos años aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!